...será Romero y Bravo, los hombres de punta que tendrá el conjunto... ...3 dineros hasta aquí, Dármene. Acerzando los brazos. Más bien, San Sotre. Lleve la marca, juega, lleve la marca. Mita los componentos. Juega 10 a San Sotre. Mueve está como en el 4 que le dio al arco. Venga. 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 Vamos a la vida. Venga, Lucho. Llega Romero. 30, 30, 30. Las, las, las. Las que le va a estar mirada. Venga, Lucho. Seguido, Lucho. Venga, Lucho. Venga, Lucho. Pero llega San Sotre. Sotre para darle de Lucho. Venga, Lucho. Lucho. Venga, Lucho. Venga, Lucho. Queda lamiramiento de Tegup Century potest Bali de dispararte ¡Páltate! Venga Bravo Ray pencil En Vegas Ay museum Vale Vamos,你說 Ahí está El Shelby Brag nudo Brag nudo Brag nudo Brag nudo Brag nudo Gop nudo Brag nudo ¡Gol! ¿Dónde está parado? Esa es increíble ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tubos! ¡Arriba nueve! ¡Tres, uno, le dio! ¡Tapó! ¡No! 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 ¡Increíble! ¡Atra vez! 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 ¡Esta es la oportunidad para el equipo de Guillermo! ¡Gol! 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 ¡Gol!